La llana se apagó No sé 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 El Señor La llana se apagó No sé Yo te quería, vamos a ver, ¿cuándo fue? No diré, no diría más de ver, si no sé, no me quedo, 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 no me quedo. No diré, no me quedo, 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 no me quedo Que por ahí asteo te presen de mí Que por ahí asteo te brindan mí ¡Ve sí! y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!